...que nos envían desde el sur de la república. Y mire usted, ¿qué se puede hacer en el tiempo libre en una plataforma petrolera? Es un obrero bailando con un tubo de perforación de una de las plataformas de Pemex en la región de Cantarell, allá en Campeche. Muchas gracias a la persona que nos envió, uno de sus compañeros, por cierto, que nos pidió guardar el anonimato, para que no se le vaya encima a tubazos, ¿no? Nunca mejor dicho. Pero se le ve soltura, ¿no? Es decir, se ve que antes de estar en Pemex, pues estaba literalmente en otros ductos. Sí, ay, todos los de atrás, ¿qué tal? Aplaudiendo. Miren nomás que este va... ¡Eh, eh, eh, eh! No, 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 está muy suelto. Se le mueve. Que cayó el precio del petróleo, pues tuvo. Oye, que bajó la producción y la exploración de Pemex, pues un tubo. Nada que no se... Y ya no nos falta que le pongan un billetito ahí en el casco. No, 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 no. Qué soltura, ¿eh? Qué soltura. Vaya video hoy en Primero Tu Imagen en las plataformas petroleras de México. Que no se diga que el petróleo no es combustible.